Luego de que el TCE negara definitivamente la inscripción de la candidatura de Jantopic por el Partido Suma, muchos candidatos le han mostrado su respaldo a Jantopic, obviamente buscando congraciarse, congratularse con los seguidores con los que pensaban votar por Jantopic. Recordemos que según varias encuestas, el candidato de Suma estaba en tercer lugar y subiendo muy rápidamente, sobrepasando más o menos un 19 o un 20% de electorado. Entonces, todos los candidatos le brindan su respaldo, esperando que quizá una parte de esos votitos de Jantopic se vayan para sus respectivos partidos y candidatos. Pero nuevamente el Mashi, el Mashi como siempre, su lengua es su peor enemigo, el peor enemigo del Mashi es el mismo. Miren lo que escribe, no sé si iré espaldando o qué, la verdad, no se entiende qué mismo quiso decir Rafael Correa, no sé si como apoyo o como qué a Jantopic. Esto es lo que escribió Rafael Correa en su perfil personal de X. Esto escribe Rafael Correa. Jant, tú nos llamaste corruptos porque habíamos sido condenados por un sistema de justicia podrido hasta la médula. Ahora que tú has sido condenado y descalificado, ¿te podemos llamar mentiroso y corrupto? ¿O es hora de reconocer la brutal persecución política en el país? Bueno, ahí le pregunta si ya le pueden llamar mentiroso y corrupto a Jantopic. Entonces, esto ha ocasionado que inclusive varios de sus seguidores le dicen, por favor, amigo Rafael Correa, por favor, Don Mashi, cierre la boca. La verdad, bueno, así que aquí están ustedes, miren, Rafael Correa, no sé si está apoyando o felicitando o qué a Jantopic, pero le dice si ya le pueden nombrar mentiroso y corrupto ahora que ha sido condenado y descalificado. El Mashi, Rafael, genio y figura, hasta más no poder. Saludos, soy Óscar Enríquez. Suscríbanse a mi canal Home Production. Hasta la próxima.